Violento robo de una camioneta de alta gama en el barrio Ciudad Montes. Sobre las 10 de la noche de este lunes, 7 sujetos fuertemente armados llegaron hasta una vivienda en el sur de Bogotá y encañonaron a dos familias, compuestas por 6 personas, entre ellas dos menores de edad. Yo volteé a ver hacia allá y venían más o menos 6, 7 tipos, eran varios, morenos, bien vestidos, estaban bien arreglados. Yo los vi y se me hizo súper extraño, entonces yo dije pues me voy a entrar porque yo tenía el teléfono en la mano. Me fui a entrar, cuando me fui a entrar el tipo salió a correr, sacó un arma de la chaqueta, yo salí a correr pues para cerrar la puerta, no alcancé a entrar, él jaló la puerta y en ese momento pues entró al garaje de la casa, todos entraron, alcanzaron a entrar varios acá antes de la reja. Los delincuentes interceptaron a las familias cuando se disponían a guardar una camioneta Toyota Prado Blanca TX Model 2011 en el garaje de la vivienda. Nos apuntó con el arma, los otros también nos empezaron a apuntar con las armas, los niños estaban pues ahí en el corredor, afortunadamente los niños salieron a correr hacia adentro, uno de ellos se cayó cuando trató de entrar, mi prima cogió a mi hijo, lo alzó. Los delincuentes ante la negativa de sus víctimas para entregar las llaves de la camioneta, amenazaron con dispararle a las mujeres y a los niños que estaban en la vivienda. Pues lo amenazaba con el arma en la cabeza, me decía que por favor, que por favor no, hijo de tantas, entreguéme las llaves, yo pues le decía que por favor no se las entregaba, yo le gritaba, en ese momento pues el man se alteró, me apuntó con el arma en el estómago y pues ya me tuve que quedar callada. Una cámara de seguridad de la casa registró los momentos dramáticos que vivieron las familias, donde los adultos incluso pusieron su cuerpo como escudo para evitar que lastimaran a los menores. Lo que más nos duele, realmente como familia y como personas, es la manera en que como que tratan de ensañarse con un niño, o sea, niños de dos, tres, cuatro, hasta cinco años y no les importa apuntarles con un arma. No les importa apuntarle a una persona en la cabeza por una camioneta que tal vez ni siquiera les den, ni siquiera el 1% de lo que cuesta. En este momento es materia de investigación por unidades de la CIGIN de automotores para verificar cuáles fueron los móviles, cómo fueron los móviles y qué personas fueron afectadas. El vehículo no cuenta con sistema de GPS, por lo que será a través de cámaras de seguridad que la policía estudie la posible ruta de escape de los delincuentes junto al vehículo. El vehículo no cuenta con sistema de GPS, por lo que será a través de la CIGIN de automotores 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 de la CIGIN.